A pocas horas de concluir las medidas preventivas en el Valle de Aburrá, los reportes de la calidad del aire empeoran. Desde ayer las condiciones son desfavorables. Volvemos con Sebastián Palacio. Sebastián, ¿cuál es la situación a esta hora y qué medidas se han tomado? Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, minuto a minuto hemos estado monitoreando la aplicación del CIATA, el sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá. Allí en este momento logramos evidenciar de las 19 estaciones de monitoreo poblacional que están ubicadas en toda la área metropolitana, en este momento 17 permanecen en color naranja y el resto en amarillo. ¿Qué quiere decir esto de acuerdo con la información entregada por los expertos? Que la calidad del aire que en este momento se está respirando en la ciudad no es la mejor y que afecta efectivamente a las poblaciones como por ejemplo a los niños, a las mujeres embarazadas y personas adultas. Estamos muy atentos a la respuesta por parte de las autoridades ambientales porque hasta esta emisión no se habían pronunciado efectivamente porque habían dicho que tenían que esperar entre 24 y 48 horas que permanecieran estas estaciones en este color para poder tomar medidas. Pasó el tiempo y aún no han dado respuesta. Aunque las autoridades ambientales aseguran que esta imagen que se hace extensiva por todo el Valle de Aburrá es un fenómeno de baja nubosidad, para algunos ciudadanos es el reflejo de los altos niveles de contaminación. Durante la mañana, 17 estaciones marcaron color naranja, un dato que alerta a los grupos sensibles. Yo sufro de principios de asma y sinceramente lo siento muy malo todavía. Me parece muy pésimo todavía la calidad del aire. Buscamos a las autoridades, pero no fue posible tener una declaración referente a las medidas. Sin embargo, algunos colectivos cuestionan la ausencia de decisiones drásticas. Me preocupa también ese aspecto de cómo está afectando esto a la salud de las personas, más aún cuando el área metropolitana aún no entrega el estudio epidemiológico. Hay un silencio por parte de las autoridades que nos dijeron que para estas fechas ya estaban mejorando. A el panorama se suma la petición del sector de transportadores de carga. Solicitamos formalmente al señor alcalde Federico Gutiérrez una reunión con él y no con otro funcionario para que por favor nos escuche referente al tema de la calidad del aire. Él nos lleva por un camino errado en esta materia y todos estamos pagando las consecuencias. Y hay quienes respaldan las medidas y aportan a la solución. Decido por colaboración al medio ambiente. Toda la semana se queda el carro parqueado en mi casa y es difícil, es difícil sobre todo en horas del mediodía. Yo en la mañana se siente, pero no tanto como al mediodía, pero en horas de la tarde es bastante pesado. Los únicos puntos que reportan una calidad del aire moderada son Barbosa y el corregimiento de Santa Elena. Hay reacciones encontradas, sin embargo también hay sectores que apoyan esta medida. E incluso van más allá y dicen que se debería, por ejemplo, ampliar la medida de pico y placa durante todo el día. Pero también entidades como en este caso Fenalco alertan que no se puede estigmatizar la ciudad de Medellín porque eso afecta a sectores importantes como el turismo y también el comercio. Desde la capital antioqueña, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.